El 20 de mayo de 1912, a exactamente 10 años del comienzo oficial de la República Neocolonial en Cuba, un grupo de hombres descontentos se alzó en armas exigiendo al gobierno un tratamiento justo hacia la raza negra y mestiza de la isla. Miles de ellos fueron masacrados por las tropas del ejército. Su único pecado era ser afrodescendientes en una época en que el negro para la opinión pública era el enemigo. Según el censo de 1907, en Cuba el 29% de la población eran negros y mulatos. Muchos de estos hombres, veteranos de la guerra necesaria, veían destrozados de forma cruel los sueños de igualdad por los que lucharon. En menos de dos meses fueron masacrados más de 3.000 negros y mestizos, fundamentalmente en la antigua provincia de Oriente, donde ocurrió el levantamiento principal encabezado por sus dirigentes, el general Pedro Ibonet, quien había participado en la invasión a Occidente con el grado de coronel, y Evaristo Estenos, también oficial del ejército manví. El presidente José Miguel Gómez, un liberal de gabinete pero racista consumado, combatió a los líderes del alzamiento. Fue un brote de rebeldía que aleccionó al poder hegemónico, el cual relegó a los negros sin reconocer la escala de valores de sus talentos y méritos. Solo con el triunfo revolucionario en 1959 se produjo una ruptura con ese pasado. La batalla contra la discriminación y los prejuicios es hoy garantía para un futuro digno de las nuevas generaciones. Desde Gran Más sería María Reyes Casarte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.